Espejito, espejito, dime, ¿qué me trae este año a Z-Circus? Este año, mi reina, llega a Fantastic, un show musical nunca antes visto, donde el bien y el mal se enfrentarán. Fantastic, Machela, no te puedes perder un show con más de 30 artistas en escena, payasos, trapecistas, motociclistas y mucho más. Gran estreno, jueves 24 de agosto, dos funciones, 18 horas 30 y 20 horas 30. Guéalo en la explanada diagonal al Hospital del IES, aceptamos todas las tarjetas de crédito, entradas a la venta en Ticket Show y en las boleterías del circo. A Z-Circus te lo trae Almacenes Eduardo Azar y Circo Rolex.